Si necesitas crear una aplicación móvil para tu negocio o para el de tus clientes si tienes una agencia, presta atención porque en este vídeo voy a enseñarte a crear prácticamente cualquier tipo de app que imagines en minutos y sin programación. En el mercado existen sistemas de desarrollo complejos que permiten crear proyectos complejos y sistemas simples de plantillas que permiten crear aplicaciones móviles muy simples. Pero en ScoreApps llevamos 10 años buscando otra solución. Una solución que te permita crear aplicaciones sencillas en minutos o una aplicación tan avanzada como las de las grandes empresas en un par de horas. Pero no solo aplicaciones móviles, también páginas web, embudos de venta, tiendas online... Vas a poder crear todo de forma visual y lo más importante de todo, podrás crear tus aplicaciones bajo tu propia marca. Mi objetivo es que cuando hayas visto este vídeo tengas muy claros estos cuatro puntos. En primer lugar, los tipos de aplicaciones que puedes crear. Segundo, el proceso paso a paso que debes seguir. Tercero, las funciones que tienes disponibles. Y en cuarto lugar, voy a explicarte todas las opciones que tienes para monetizar y ganar dinero con tus aplicaciones. Pero empecemos por lo más importante. ¿Qué tipo de apps puedes crear sin programación? Pues la realidad es que ya puedes crear casi cualquier cosa. Apps para tiendas, para restaurantes, delivery de pedidos, apps para gimnasios, escuelas, artistas, eventos, radios, clínicas, apps de recetas, guías turísticas, directorios de negocios... Incluso ya es posible crear apps como Uber, Tinder y hasta tu propio Craigslist sin programación. Es decir, con esta tecnología que voy a enseñarte ahora mismo, podrás crear cualquier tipo de aplicación en cuestión de una o dos horas y ahorrar decenas de miles de euros en desarrollo. Veamos cómo hacerlo. Esta es la pantalla de inicio de ScoreApps. Aquí abajo tienes una serie de guías para crear algunos tipos comunes de apps. Si la que quieres crear se encuentra entre estos tipos, no tienes más que abrir la guía en otra pestaña e ir siguiendo los pasos. Pero estos son solo guías para los tipos de apps más demandadas. No quiere decir que no puedas crear cualquier otra cosa. De hecho, ahora vamos a ver cómo crear cualquier tipo de app paso a paso. Primero nos vamos al menú de apps que está aquí a la izquierda. Hacemos clic en nueva aplicación, le damos un nombre y a continuación se nos presentan algunas plantillas por si queremos basarnos en alguno de estos diseños iniciales. Pero es importante que sepas que ScoreApps no es un sistema de plantillas. Mucha gente se piensa que si no ven una plantilla concreta para lo que ellos quieren crear es que no se puede hacer. Pero esto no es así. ScoreApps es un sistema de módulos, no de plantillas. Vas a ir añadiendo funciones o módulos a tu app por lo que si estos diseños iniciales de ejemplo no te encajan, simplemente hacemos clic en empezar de cero y vamos a ir personalizando toda nuestra aplicación. En este ejemplo voy a crear una aplicación para un gimnasio, así que voy a escoger este diseño que ya me añade algunas funciones por defecto. Pero más adelante podremos modificarlo absolutamente todo. Después vamos a seleccionar el tipo de navegación que queremos para la aplicación, es decir, el tipo de menú que va a llevar y en este caso yo me voy a quedar con el menú inferior. Todos los tipos de menús ya te los hemos predesarrollado nosotros, solo tienes que escoger el que tú prefieras. Ya solo con esto que acabamos de hacer nos hemos ahorrado semanas de programación. De hecho antes de continuar voy a enseñarte a previsualizar la aplicación que estás creando en estos momentos en tu propio teléfono móvil. Para eso iremos a la sección promocionar en el menú lateral izquierdo y escanearemos con la cámara de nuestro teléfono este código QR. Por cierto siempre que veas un símbolo de una I de información como esta, si haces clic se abrirá un mensaje de ayuda con más información sobre este elemento. Pues bien, si escaneas con tu cámara este QR se abrirá en tu teléfono una versión web de tu aplicación, es decir, no es la versión nativa final que se publicará en App Store o en Google Play. Y por tanto dependiendo del tipo de menú que hayas escogido puede que no visualices la aplicación de forma completa en el navegador de tu teléfono. Para solucionar esto y ver la experiencia más parecida cómo será la versión final lo único que tienes que hacer es añadir esta web app a la pantalla de inicio de tu teléfono. De esta forma al abrirla de nuevo desde su icono ya se visualizará a pantalla completa sin la ventana del navegador. Pues bien, volvemos al editor haciendo clic en App Builder y vamos a subir una imagen de fondo para personalizar la pantalla de inicio. Yo tengo ya una imagen preparada con las medidas adecuadas pero que sepas que si haces clic en este símbolo de información tienes un vídeo específico de cómo diseñar una imagen desde cero usando la plantilla de medidas que te facilitamos aquí. Yo ya tengo mi imagen lista así que simplemente la subimos al sistema. Como ves es súper sencillo crear nuestra propia aplicación móvil. Una vez subida nuestra imagen principal vamos a seleccionar las preferencias de moneda y la tipografía antes de pasar al apartado de colores. Pues ya está, una vez diseñada la pantalla inicial iríamos al segundo paso, colores. Aquí podemos personalizar todos los colores de la aplicación. Por ejemplo vamos a modificar el color del texto en la pantalla principal. Como ves modificar los ajustes no puede ser más sencillo y si bajas hasta abajo del todo verás una sección que te permite introducir tu propio código CSS para personalizar totalmente la apariencia de tu aplicación. La mayoría de usuarios no utilizan esta opción pero si eres programador y quieres meter tu propio CSS que sepas que puedes hacerlo. Ok, ahora vamos al paso más importante. Añadir los módulos o funciones que deseas que tenga la aplicación. Como ves tienes muchísimas funciones disponibles. Ahora te voy a hablar de las más importantes pero que sepas que para añadir cualquier función simplemente tienes que hacer clic en su botón correspondiente y automáticamente se añadirá el listado de funciones incluidas en la app y ya solo tendremos que ir configurando las distintas opciones de esta función. Si haces clic aquí la eliminas y si haces clic en la i se abre una ventana con información sobre esta función. Si quisieras tener todos los artículos de configuración a pantalla completa solo tienes que abrirte en otra pestaña nuestro centro de ayuda. Esta es la dirección. Aquí encontrarás todo tipo de guías para crear aplicaciones, embudos de venta, artículos sobre cada función y cualquier duda que tengas probablemente se encuentre resuelta aquí. Bien, hablemos de las funciones disponibles. Como ya te mencioné antes Core Apps no es un sistema de plantillas, es un sistema de módulos y puedes construir casi cualquier tipo de aplicación si sabes combinar los módulos o funciones adecuadas. Por eso la clave para crear una buena aplicación o para tener éxito vendiendo aplicaciones es conocer muy bien las distintas funciones disponibles. Ahora voy a hablarte de cuatro funciones que son muy versátiles y probablemente las vayas a utilizar en más de un proyecto. En primer lugar las funciones registro y registro pro. La primera te sirve para bloquear la aplicación con contraseña y la segunda registro pro te permite asignar roles o grupos entre usuarios y controlar lo que cada uno de esos grupos ve dentro de tu aplicación. Por ejemplo, en una app para un colegio podrías hacer que los padres de los niños de quinto curso vean información y los padres de sexto vean otro tipo de información. La función de perfil te permite ampliar la información de registro con los campos que tú quieras pedir a los usuarios. Página personalizada. Esta es una función clave. Te permite subir y mostrar cualquier tipo de contenido. Texto, imágenes, un vídeo, un podcast, un botón de llamada. Es una función de contenido muy muy versátil. En cuarto lugar la función de enlace te permite embeber dentro de la aplicación cualquier página web externa. Imagínate que ya tienes creado una tienda en WordPress por ejemplo o un sistema de reservas externo. Lo que sea, si tienes una URL de esa página puedes embeberla con esta sección y los usuarios no tendrán que salir de tu aplicación. Estas son algunas de las funciones más versátiles pero después tienes muchísimos módulos más. Tienda, delivery para pedidos de comida, reservas, una función de código por si eres programador y quieres meter tu propio JavaScript, formularios, chat, una función para crear apps tipo Uber, una función para crear tu propia red social tipo Tinder, de todo. Por lo tanto imaginemos por un momento que queremos crear una app para una tienda de ropa. ¿Qué módulos tendría sentido añadir en nuestra aplicación? Podríamos añadir el módulo de página personalizada para mostrar novedades o información de la empresa, el módulo de tienda lógicamente, la función de share app para que los usuarios puedan compartir la aplicación, una función de enlaces para embeber las redes sociales del negocio, puede que un chat, la función de reviews para obtener reseñas positivas, un formulario para sugerencias y un largo etcétera. Fíjate que una app tan completa como esta llevaría mínimo 8 meses de desarrollo a medida y los costes serían de varias decenas de miles de euros, porque a este desarrollo habría que añadirle toda la parte de backend como el panel de control para las actualizaciones y control de la tienda. Con ScoreApps te puedes olvidar de todo esto y crear todo el proyecto de aplicación para iPhone, Android y PWA en un par de horas. Otro ejemplo, ¿Qué módulos combinaríamos para una app de restaurante? Pues para empezar el delivery si haces envíos de pedidos, el módulo de lugares para mostrar el local en un mapa y quizá los aparcamientos de la zona, también la fidelización progresiva para que los clientes consigan puntos cuanto más consuman, un formulario para sugerencias, el módulo de enlace para incluir el Instagram del restaurante, el módulo de compartir para generar viralidad y por supuesto los mensajes push para poder enviar ofertas y promociones a los usuarios. De nuevo, una aplicación con todas estas funciones y un sistema completo de delivery con el tracking del pedido no bajaría de 60.000 euros y prácticamente un año de desarrollo, pero ahora puedes crearla por ti mismo en nada de tiempo. Veamos un ejemplo más pero ya dentro del constructor. ¿Qué funciones le añadiríamos a una app para un gimnasio? Podríamos empezar por un área privada con la función de registro pro para que los usuarios puedan acceder a sus rutinas deportivas, la función de página personalizada para mostrar las distintas clases y servicios ofrecidos, un sistema de reservas para contratar clases con un entrenador personal, podríamos incluir la función de audio para meter música en streaming y quizá la tienda si vendemos también ropa deportiva o suplementos nutricionales. Una vez añadidas las funciones, iremos configurando las distintas opciones de cada una de ellas y para eso lo mejor es abrirnos un artículo de ayuda de esa función en concreto. Por ejemplo, podemos buscar registro pro en el widget de ayuda o bien abrirnos una pestaña con el helpdesk y así tener los artículos a pantalla completa. Como ves, crear aplicaciones con ScoreApps no puede ser más sencillo y una vez que tengan las distintas funciones configuradas, no tienes más que ir a la sección de publicación y decidir si la quieres enviar a Store o Google Play o quizá publicarla como Progressive Web App. Ya te digo que puedes crear prácticamente cualquier cosa, pero si tienes dudas o te quedas atascado, abre el widget de ayuda y escribe al equipo de soporte. Y ahora me gustaría repasar contigo todas las opciones de monetización que tienes para ganar dinero con tu aplicación. Para empezar, si tienes una agencia o lanzas tu propio negocio de apps como Reseller, deberías cobrar por la creación de aplicaciones. También cobrarías un fee mensual a tus clientes por el mantenimiento, es decir, por la infraestructura y el hosting. Y si piensas generar muchas descargas, podrías monetizar tus apps incluyendo publicidad mediante el sistema AdMob. También puedes establecer un importe y cobrar por cada app descargada del app. Puedes vender productos, servicios o hasta suscripciones dentro de tu aplicación. Y por último, si la app es para tu propio negocio, podrás aumentar el consumo de tus clientes mediante los sistemas de fidelización. Resumiendo, con ScoreApps puedes crear cualquier tipo de app, embudo de ventas o página web de forma fácil, rápida y rentable. No tienes más que seguir los pasos que te he enseñado y como ya te he dicho, si tienes cualquier duda, escríbenos porque estamos aquí para ayudarte.